... Tal como anunciamos cuando presentamos la iniciativa de empoderamiento... ...para los ciudadanos de Arava, Vizcaya y Guipúzcoa... ...el pasado septiembre, dijimos que antes de la presentación... ...que será el día 4 de noviembre, en el Parlamento de Gasteiz... ...se iba a iniciar un proceso de consulta, de contraste... ...con diferentes agentes sociales y con el conjunto de la ciudadanía en general... ...y lo que estamos haciendo hoy aquí en Portugalete... ...es precisamente eso, iniciar esa ronda de socialización, de contraste... ...con un objetivo muy claro, es escuchar, responder y decidir... ...esos tres verbos son los que de alguna manera sustancian lo que es esta ley... ...es una ley que pretende, y por eso es una ley de empoderamiento... ...que la ciudadanía tenga la decisión sobre todas las cuestiones que la afectan... ...no se trata sólo de buscar una ley o de aprobar una ley... ...para dar respuesta al marco político y a las relaciones que podamos tener o no... ...con otros territorios vascos o con el propio Estado español... ...sino que se trata también de dotarles de una herramienta que les empodere diariamente... ...y que les empodere de manera consciente en el conjunto de las decisiones que se toman... ...cuando toca campaña electoral, todos los partidos nos dirigimos a la ciudadanía... ...pidiéndoles el voto y lo hacemos porque en ese momento somos conscientes... ...de que la soberanía popular, de que el poder, reside en los ciudadanos y ciudadanas... ...en este caso a través del voto que emitan. Nosotros queremos que eso que se hace cada cuatro años se haga de manera constante y permanente... ...y que sean los ciudadanos y ciudadanas, en este caso de Araba, Vizcay y Guipúzcoa... ...quienes se sientan dueños de las decisiones que se puedan llegar a tomar en el territorio... ...y que por tanto esas decisiones den respuesta a sus necesidades. Es una ley, la del empoderamiento de Araba, Vizcay y Guipúzcoa... ...que pretende dar respuesta y que pretende residenciar la decisión... ...en los ciudadanos y ciudadanas para dar respuesta a todos los problemas... ...o a todas las decisiones económicas, políticas y sociales que se vayan a tomar. Es, como se señalaba antes, la necesidad de unir el proceso de construir una sociedad diferente... ...un país diferente con la lucha ciudadana, con la apuesta ciudadana... ...por generar un marco de convivencia más óptimo, mejor para todos y para todas... ...con mayores niveles de bienestar y que dé respuesta a sus problemas cotidianos.